Si te dice que se va, es porque no ama a ninguna No aguanta la curiosidad, de noche no vio la luna Que yo bajaría por ti, pero no estoy seguro que la quieras pa' ti Baby, sé que somos amigos y que aún no sabes todo lo que daría por ti Si te dice que se va, es porque no ama a ninguna No aguanta la curiosidad, de noche no vio la luna Que yo bajaría por ti, pero no estoy seguro que la quieras pa' ti Baby, sé que somos amigos y que aún no sabes todo lo que daría por ti Ya llevo tiempo, dentro de mi mente, y yo llevo un par de meses Que en ti yo pienso, pero él te miente, es que tú eres tan diferente Quiero darle pa' atrás al reloj, quitar tu dolor Yo sé que soy yo, quien será el corazón, yo te amo mejor Si va, y pronto va a querer volver, eh, pero si se va, él tiene tu alas de perder Si va, y pronto va a querer volver, eh, pero si se va, él tiene tu alas de perder Si te dice que se va, es porque no ama a ninguna No aguanta la curiosidad, de noche no vio la luna Yo bajaría por ti, pero no estoy seguro que la quieras pa' ti Baby, sé que somos amigos y que aún no sabes todo lo que daría por ti A mí me duele verte mal, que tú estés aquí y yo quisiera Esto no es el final, si tan solo tú supieras que Aunque somos amigos, yo mi vida doy por ti Donde vas te persigo, date cuenta que, que Del cielo yo te miro, pero tú no me miras Esto duele más que un tiro Y no digas que no, yo no digo mentiras, eh Vida mía, mírate, yo todo lo hago nuevo, yo lo hago de verte Lo malo que te hicieron, hace tiempo lo boté Si tú supieras lo que es Yo bajaría por ti, pero no estoy seguro que la quieras pa' ti R-I-T-M-O Sé que somos amigos y que aún no sabes todo lo que daría por ti Indio Man K ouoe De noche nobody Ua реб De noche a eno Ua De noche a eno E Ua ah E De noche a eno Gracias.